La otra noche Esta tarde vi que un ave enamoraba Daba besos a su amor ilusionada y no estaba Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú